Música Hace un par de semanas en el último mega haul os comenté que me tenían que llegar unos regalitos de mi hermana y ya me han llegado, así que vamos a comenzar Música Como bien habéis visto en el título del vídeo Efectivamente son estas tres paletitas La verdad es que han tardado mucho en llegar, pero bueno, no pasa nada, lo importante es que ya están aquí Así que vamos a hacerles unos swatch y vamos a probarlas Estoy súper emocionada porque ya tengo estos colores y voy a enseñar los otros Estos cuatro, entonces pues la verdad es que tengo ya bastante completo lo que es tema color En este tipo de paletas van mucho colores base Es decir, el amarillo por ejemplo en este caso como tal hay un amarillo En la verde hay un verde como tal, sí, luego llevan otros, pero tengo verdes Y es lo que yo quería, poder tener una gama de color en la que poder manejarme Me voy a hacer un lado para que veamos juntos que estas paletitas están hechas con inspiración de las de Huda Beauty Y os voy a poner por aquí para que veáis como son Y como veis son muy parecidas, obviamente el nombre pues lo cambian aunque siguen manteniendo el Beauty Los nombres la verdad no sé si son los mismos exactamente, pero bueno Esta es Amatista, la azul es Shapir Y la roja Ruby, la verdad que muy acorde con el color Y bueno pues vamos a hacerle unos swatch a verlas más de cerca Y luego la probamos en los ojos Vamos a empezar con la lila Y esta como os he dicho es Amatista Y al abrirla lleva el plastiquito este que siempre suelen llevar protector Un cristal y nueve tonos Como habéis podido comprobar es plástico, no es metálica Por ejemplo estas que sacaron más tarde Esta no es de Huda Beauty pero también sacó Huda Beauty una versión de estas en este estilo Pero esta en este caso sí que es cartón Por detrás los ingredientes Cultifree, los gramos que llevan, etc, etc Vamos a pasar a los swatch Estos son los swatch de Amatista Y este tono aunque no se aprecia mucho Es que es muy clarito, vale Pero sí que tiene pigmento Eso sí, no es una transferencia la verdad que la mejor de todas Diría que es la más flojita Y bueno como podéis comprobar son tonos así violetas, vino Que va muy acorde con la paleta, los tonos que lleva Y la verdad que los swatch me gustan mucho Estas dos me han sorprendido muy gratamente Con Shapir podemos encontrar estos tonos Quiero que contempléis estos colores Es este, este es una pasada Y este azul tiene un pigmento increíble Este también, o sea De las dos desde el momento me quedo con el azul Tiene mucho más pigmento, este amarillo es precioso O sea, no tengo palabras para describir los azules Y por último rubí en la que Uy se ha quedado el plastiquito Podemos encontrar todos estos tonos Vale, estas están bastante bien Esta no lo hagáis, no lo tengáis en cuenta Porque es un tono muy parecido a mi piel Entonces es normal que no se note Y esta le he pasado varias veces Y esto es lo máximo que he podido conseguir Pero vamos, que los demás colores Salvo esta, van bastante bien Viendo muy sincera Me han sorprendido muy gratamente Los swatches Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque son tres paletas Yo solo tengo dos ojos Las cuentas no salen Entonces Creo que voy a coger Para un ojo La que más me ha gustado Y para el otro La que más débil he visto Entonces Para la que más me ha gustado Creo que se ha quedado muy claro Era esta que es Shapiro O sea Los swatches Hablaban por sí solos Y la que Menos No es que menos me ha gustado Sino que había hecho los swatches Un poco más flojos Y Creo y considero que a lo mejor Podría haber hecho algo mejor A lo mejor Aquí O sea, a lo mejor 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 Aquí puede ser que En el ojo Haga un efecto Más bonito Y se vea mejor Porque siempre Un buen swatch No significa que sea una mala sombra O viceversa Así que Vamos a probar La lila Porque La roja Aunque ha tenido ese tono así Que no ha sido muy bueno Ha sido bastante consistente En el resto de los tonos Y esta la he visto un poquito más floja Así que Vamos a usar Estas dos paletitas Pues con este ojo Vamos a usar Esta paletita La amatista Y Vamos a empezar Con un tono Que pueda servirnos De transición Y este es el que veo Que más Clarito Y Que no tiene Gritter Ni shimmer Tiene un poco De fallout Eso es Una cosa que creo Que no he comentado Que son bastante cremosas Eso me ha sorprendido mucho Porque normalmente Este tipo de paletas Pues suelen ser muy secas Y no suelen inventar Pero son muy cremosas Y La verdad Falta ver Cómo se adhiere A nuestro ojo Pero Eso es un punto positivo Y el fallout Que suelta Pues no es ni mucho Ni poco A ver si Creo que se va a apreciar Bastante bien Así que vamos a ver Qué tal en el ojo Como os digo Lo voy a usar De transición Este tipo De tonos He ido a coger Los tonos más complicados Del universo Porque Los azules Verdes Algún amarillo Bueno En todos los verdes Tampoco Los verdes Azules Amarillos Lilas Todo lo que es Un color moratón Son complicados Porque si no Te puedes hacer Un moratón En el ojo Pero bueno Adiós miero Adiós miero Este tono Ha pigmentado Bien No ha sido un color Guau De Dios mío Me muero Me mato Pero ha pigmentado Ha dejado su color Ahora vamos a intensificar Porque quiero usar Todos los colores Posibles Y vamos a intensificar Con este Que es un Violeta Rosado No llega a ser Violeta del todo Y Echa el mismo fallout Y lo voy a Llevar igual Que el anterior Pero más abajo Sin acercarme Tanto A la ceja A ver Ahora Como se Difuminan Juntos Me estoy Vestiendo Bastante En esta parte Del ojo Y la verdad Que se están Difuminando Bastante bien Juntas Vale Pasamos A otro tono Más oscuro Y me voy a ir A este Que este Si que es Un violeta Oscuro Este Me voy a Concentrar Más Aquí En la esquina Muy difuminado Este tono Es más difícil De trabajarlo Se está Difuminando Mal O sea Mal no Pero Cuesta más Difuminarlo Otra cosa Que hay que tener En cuenta Es que este Tipo de colores Como cuesta Más crearlos Cuesta más Tener también Un buen tono Que tenga buena Pigmentación Que se difumine Perfecto Muchas veces Confundimos El que sea Buena marca O mala marca Sino También hay que tener En cuenta La situación De cada color Cada pigmento Por ejemplo El pigmento negro Siempre cuesta Muchísimo Tener un buen Pigmento negro Y el motivo Es porque Cuesta mucho Conseguir Ese tono negro Que se difumine Bien Ese tono negro Que no haga parches Etc Entonces también Eso hay que tenerlo En cuenta Porque tú dices Ah este negro Como pigmenta Pero si luego Si no se difumina bien Que es lo que cuesta Con los negros Pues De que te sirve Tener un negro Bien pigmentado Si luego no lo puedes Mover en el ojo O te crea un parche Con los lilas Pasa igual No es tanto No es tanto Como poner mucho pigmento O poco Sino Que vale mucho dinero Tocar Crear tonos Violetas Lilas Y los azules También están en este rango Entonces También hay que tener Un poco en cuenta Eso Yo cuando Pruebo estos tipos De colores Siempre tengo en cuenta Eso Porque Voy añadiendo color Voy añadiendo en la intensidad Pero puedes seguir Difuminándolo Pero vamos Que eso también Un poco a gustos Pues yo creo que ahí se aprecia He perdido Un poco De intensidad Pero Me ha gustado Si soy rara Me ha gustado Entonces lo voy a dejar así Si que está más intenso Que en la parte interior Pero como me ha gustado Lo voy a dejar de esta manera Voy a hacer como un degradado De Este violeta Bueno Morado Este morado Este violeta Y este que es así como Un rosado más bien Aunque tiene Ciertas Chispas de color Violeta Vamos a irnos con esos Pero para conseguir Intensidad Me voy a ir con el corrector Y bueno Como os digo siempre Que me pongo Aquí en la mano Cantidad de corrector Lo aplico con la brocha Voy a hacer así Para que se aprecie más La transición Porque al fin y al cabo Eso es para ver Que tal Pimienta los colores Entonces Lo voy a hacer de esta manera Y así Vemos mejor Que tal quedan En el ojo Voy a empezar Con el morado Primero que os he dicho No me gusta mucho Como lo coge la brocha Vamos a ver Que tal Se aplica Pero En la brocha No me mola Y aquí tampoco Me mola Segundo intento Vamos a ir con el dedo Vamos a ir con el dedo Con más remedio que esto O usar un fish También También Es opción Al siguiente tono Voy a volver a intentarlo Con la brocha Porque muchas veces No tiene nada que ver Con el tono Y esta Como diría Rosyman Michael Va a ser Panko lo mismo Como me ha callado la boca La sombra Esta Si Transfiere bien Y ahora Nos vamos a ir A este tono Que os he dicho Que es así Como Como Rosado Pero Con un poco De toque Lila Y no cogía nada No coge Probar con el dedo Y no pues Nos vamos Al fix Vale Con el dedo Si que Trabaja Me voy a llevar En el lagrimal Voy a difuminar Aquí un poquito Los bordes Y con la misma brocha Que hemos puesto El pigmento De en medio Voy a Unir estos dos Para que no se vea Un corte No pierda la esperanza Con esa brocha Con esa brocha Con esa sombra Entonces Le voy a poner Fix A ver si De esa manera Me coge el pigmento Y me lo pega Vamos a irnos A la parte De abajo Porque en esta ocasión No voy a poner Delineado Para que se vea Bien Potente Y me voy a ir Con estos dos Colores Este en esta parte Y este En el interior Y este es el resultado Ahora vamos Con este Vale Me muero Por usar Este tono O sea No os hacéis una idea Pero bueno Vamos a empezar Y como transición Vamos a usar Este Azul Como os he dicho Vamos a ir con este azul Que la verdad que me da un poquito De miedo De miedo Este tono Que es muy azul Y como os digo Vamos a hacer Transición Pero me voy a quedar Hasta aquí Ay si no me he puesto esto ¿En serio? Bueno Como os decía Solo hasta esta parte Porque Porque Ay no Vamos a ir con el amarillo Este azul No lo esperaba Pero está Super Mega Ultra Era Pigmentado Y no sé Porque tenía El ojo cerrado Pero Con esta brocha Me voy a ayudar Para difuminar Porque Pensaba Que iba a estar Menos pigmentado Y es algo bueno Pero Como no lo sabía Es algo malo Voy a intensificar Esta zona Antes de pasar Al amarillo Y me voy a ir Con el azul Este directamente Espero no Arrepentirme De ello Pero Nos vamos Con él Y Lo voy a meter Un poquito Vamos a pasar A lo amarillo Estoy muy emocionada Que se note Que se note Vale Es que ya No sé ni lo que Estoy tan emocionada Por el amarillo Que no sé ni lo que hago Pues eso El amarillo Y Este Me voy a ir Aquí Me encanta Vale Quien me conoce Sabe que me muero Por esta Pero Me voy a portar bien Y Vamos a usar Esta Y esta Esta es la parte interior Y esta es la parte más exterior Espero Que me sorprendan Gratamente Y estas Si Se adhieran bien A la brocha Y luego Al Ojo Ahora si Y Ay Y me encanta Ah ¿Veis esto? Esta es la definición De fantasía Ahora Ahora vamos a ir Con el otro tono Que os he dicho No me decepciones Por favor No me ha decepcionado Ay que bonito Vale Y aquí me ha caído Un poco de pigmento Pero nada Vamos a ver Si se quita Que yo creo que si En la parte Inferior Voy a usar Este y este Este en la parte De aquí O sea En parte interior No en parte inferior Este en la parte interior Y este en la exterior Este no lo habíamos usado aún Así que es Una buena oportunidad Para que se luzca Lúcete No me dejes mal Y este es el resultado De las sombras Así que bueno Pues ahora voy a Delinear la parte interior Poner pestañas postizas Los labios Y nos vemos enseguida Y bueno Este es el resultado De El maquillaje De estas tres paletitas Esta La usaré En alguna En algún vídeo Para que veáis Como funciona Y además Pero bueno Aquí es que Como os he dicho Solo tengo dos ojos No puedo repartirlo más Y la verdad Opinión Vamos a darla Más sobre estas dos Porque esta ya De los swatches Ya la hemos dado Pimentan bastante bien Se me ha hecho Más fácil De trabajar Con esta Que es la de Shapir Que con la de Amatista La de Amatista Cuesta un poquito más No es imposible Amatista Los tonos Han sido un poquito Más complicados De difuminar Y demás Pero puede Trabajarse con ellos Lo único que tiene Es que estar Un poco más de tiempo Y con esta La verdad Que ha sido realmente Fácil En cuanto a Los tonos Así con Shimmer Y demás Me ha pasado Exactamente lo mismo Habéis visto Que aquí he tenido Que incluso Usar Fish Pluff Y sin embargo En esta No han trabajado Muy bien Desde el principio Por separado Así que La verdad Que yo Os recomiendo Que os compréis Esta Si no mal recuerdo También estaba en el tono Verde Pero bueno Como ya tenía verde Pues para qué Quería otra verde Pero la verdad Que os recomiendo Bastante Que os compréis Estas Estas mini paletitas Porque Llevan bastante tonos Y Es lo que os digo ¿No? Depende cuál Llevan más tonos mates Que Shimmer Pero Vale la pena Realmente Porque con esto Te puedes hacer Muchos looks Sí De un tono Pero Muchos looks Entonces En mi opinión Pues Otra vez Si Os la compréis Ya está aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Darle manitas arriba Suscribiros a mis redes sociales Activar la campanita Recordar que todos los lunes Miércoles y viernes Hay capítulos nuevos en Wapad Y que aquí Todos los domingos A partir de 6 y media Bye Chau 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 Chau